Escondido a plena vista en el mercado de San Ramón, en un pequeño espacio atiborrado de pedazos de cuero, herramientas, bolsos y fajas y dos máquinas de coser, trabaja Miguel Esquivel Fernández. Su puesto de trabajo está en uno de los espacios más transitados de San Ramón. Muchas personas pasan diariamente al frente de su pequeño local de madera, sin embargo, muy pocas conocen a don Miguel, el talabartero un poco tímido que labora en silencio en este reducido espacio. Don Miguel, de 84 años de edad, inició en esta actividad desde los 10 años, por una casualidad, pues su familia se dedicaba a la labor agrícola. Nosotros somos de aquí, santiagueños, somos ramonenses, pero mi padre los dio a criar por el lado Miramar con el afán de hacer una finza. Como era tanto hijo, y en fin, no se los concedió, los quedamos por ahí, en la unión de Miramar, ahí trabajando en agricultura, en el campo, volando cuchillo y pala y todo eso. Y como a los 7, la primera trayectoria que Dios me dio fue la música. La pobreza fue, según dice, la que lo llevó a descubrir su don. Porque la falta de herramientas y la necesidad de trabajo los condujeron a buscar la forma de suplir sus propias necesidades y fue así como él y sus hermanos empezaron a confeccionar las cubiertas de machetes y otros implementos que necesitaban para trabajar. Hasta ahora estoy aquí gracias al señor, gracias a la municipalidad, al consejo, y vieron personas muy valiosas que le dieron por mí y me dejaron esta piecita. De ahí en adelante yo 10 años en una parte, 20 años en la otra, y así me llevé todo el resto de mi vida hasta ahora que estoy aquí, gracias a Dios, y me van a pasar una piecita por ahí y le están construyendo a ellos para, hasta donde Dios me tenga, ser diferente a la vida para mantener la artesanía remonente. A los 10 años, elaboró su primer par de huarachas, sandalias para una niña, y esto sin más ayuda que su propia creatividad de observación. No he podido disfrutarla porque por los recursos, los materiales están muy caros y las competencias me han maltratado mucho, yo tengo una baja de esta que yo cobro 12 mil pesos, cobro 15 y yo estoy con la conciencia limpia porque llevan bajas para muchos años, mientras tanto las bajas de marcas son caras y no dolen nada, pero me están haciendo la competencia. En fin, ha ido luchando contra eso, más que todo por mantener la artesanía de la moneda. Con orgullo, este vecino de Santiago de San Ramón asegura que la talabartería es la que le ha dado de comer toda su vida, la que le permitió sacar adelante a su familia. La talabartería para mí es de servirle al pueblo, servirle al pueblo no tanto que la gente pues me iba trabajando para servirle al pueblo y personalmente para mi vida, para ayudarme y todo eso. Y como le digo, la talabartería este y yo en estos momentos, hace unos años estaba muy novito y yo trabajaba en bolas de fútbol. Se llamaba la bola super estrella, muy buena, muy famosa. Y después seguí trabajando en albardas y monturas con mi hermano. Además de este oficio, la música ha sido su otra pasión. Don Miguel tocó requinto con el trío Alma Ramonense y en dos ocasiones lo invitaron a trasladarse a vivir a México para dedicarse a la música, pero rechazó las propuestas. El Centro José Figueres conmemorará el Día Nacional del Artesano brindándole una distinción a Esquivel Fernández en esta fecha, de forma que su dedicación en este oficio por cerca de 74 años sea visible, principalmente en su comunidad San Ramón de Alajuega. Bueno, ya enormemente me quedé sin palabras por un momento porque tal vez no lo merecía, tal vez sí, pero me sentí muy feliz y muy agradecido. Siempre no he terminado de agradecer a Dios que Dios bendiga a ese grupo como ahora que están ustedes, porque Dios los ayude y los proteja, porque los están tomando en cuenta a uno y uno les agradece mucho eso, que por medio de ustedes pues muchos conocerán el trabajo que nos hace y todo eso. La talabartería se ha perdido por la importación de sillas de montar y aperos, además porque la actividad ganadera en general ha pasado a segundo plano. Sin embargo, Don Miguel confía en que el oficio no desaparezca en su familia. Bueno, ahora el hermano mío que está en cama hace ocho años era un famoso talabartero, era un tapicero para hacer asientos de carro, era muy bueno. Los hijos de él, hay dos, uno hay muy fino para esto, yo tengo ganas de terminar de prepararlo bien, para que haga lo que, por lo menos lo que yo hago la montura, las guardas, lo que hacían cuero, el que lo sabe, yo creo que sí, lo va a conseguir porque es muy inteligente. A pesar de las limitaciones de espacio físico, del terreno que le ha ganado a la artesanía a los productos en serie, de la falta de recursos y de otras necesidades, este talabartero se mantiene firme en su decisión de perpetuar el oficio y demostrar a los visitantes y residentes que en San Ramón hay mucho talento, más allá de las letras y la poesía.